Exacto, exacto La de... La de... Bueno, sí, pero había otra que era la de... Ah, pues yo estaba farmeando por la de... araña. Ay, la de araña. ¡Joder! La de... Aunque bueno, tendría sentido, en verdad, ¿no? Es que había una, sí, que era... Que fue cuando hablamos con Skadi Que era de pelaje, que ha aguantado bastante, creo, el frío No sé, pero yo... Tormenta ¡Corre! No jodas Sí No vale, estoy en casa, menos mal Espérate que no he llegado ¡Salta Skiddo! Puto Skiddo Venga, a ver O sea, que te he visto ahí tranquilo y digo, voy a entrar y en vez de gritar como siempre voy a hacer un Hola O sea, vas a saludar solo y... Yo me puedo esperar un grito Mira, ¿ves? La armadura primitiva Tiene nueve protección de frío Y la regia... tiene tres Y... y las... El eje de insectos, huesos y piel de herptil Reptil, vale Que no reptiles, o sea, un herptil Esa es la que da protección de frío Habrá que buscar un herptil, tío Las salamandras, los récords No, eso son reptiles Ya, pero es que son reptiles Pero es que... Joder Le hacen bullying al admin, sí Pero yo ya estoy acostumbrado Siempre Y aquí hay un bullying En verdad, entre todos Que me muero Que me muero de frío Corre 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 Uf, 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 uf A trece me he quedado Ay, pero que me sigo congelando Calientale un poco Calientate un poco Te calienta, te vas a morir Me muero No, 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 no Uf, 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 uf He pillado calor, no sé de dónde, pero he pillado calor No quiero saber de dónde Eloy Algo a decir Eh, perdón, llevas un pantalón Vale, gracias Es inviarlo ya, ¿no? Eh... Ostias Bueno Cagamos Pues un poquito, la verdad Eh, entonces ¿Qué armadura tenemos que hacernos cagando? Ostias La de... la de primitiva La primitiva ¿No tenemos ya para hacerla? Pues no lo sé Creo que necesitamos matar 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 más récord ¿Te han matado a unos cuantos? Pues si tienes... Vale, si salgo de aquí ¿Cuánto de frío tengo? Vale, nada Vale Se hace frío, pero mi armadura es lo suficientemente calentita como para no morirme Bien No me ha dejado entrar Eh, ¿por qué? Y yo qué sé La armadura primitiva Tío, porque la armadura ligera te da 4 Es la primitiva es el 9 A ver Es pelaje de insectos, huesos y piel del tiro Vale, a ver La primitiva hace esto y tiene 12 de armadura Y la... y la reg... Ya no es la que quiero hacer La reg... eh... a ver Sí, la regia es la de avispa ¿La regia es la de avispa? Sí Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Pues entonces... eh... ¿y la de quitina? Tampoco... vale Y la... voy en un momento a mirar... Hombre, espérate A ver, la envoltura al colchada tiene 9 de protección de frío Aunque la protección es de 8 Claro, la colchada es con lo que empiezas Claro, más de este protección de frío Pero... a lo mejor es eso La primitiva mejor, yo creo Eh... a ver, claro De hecho, te... te iba a decir... Si de un salto voy a la pava esta de las arañas Y veo cuanto tiene... la armadura de araña Vale Pues ahora... ahora vuelvo Si no sobrevivo, pues bueno, ha sido un placer Porque... hace fresquete Oye... bueno, primero... a mimir El lobo Tu villano me muero Primero mimir Vale... Esquizo... Tú y yo nos vamos a dar aventura ¿Vas a aventura? Eh... entrar en la zona de arañas y salir de la zona de arañas cagando hostias, ¿vale? Salir... entrar y salir vivos Opcional Entrar, puedes entrar Salir, puedes salir Pero ahora vivo, no sabemos Bueno, yo pero ahora en la zona de arañas no he muerto, eh De momento tampoco La verdad, verdad Y encima voy a saltar... Y encima voy a saltar... Ah, por cierto, lo que se ve desde... Con el... Machete, iba a decir Con el... Martillo Es la zona límite del árbol De construcción Bueno, no es exactamente lo que quería hacer Pero... me sirve ¿Sabes el...? ¿Qué? ¿Qué? Que la zona que se ve con el martillo en el árbol Es la zona límite de construcción ¿El martillo con el árbol? ¿Eh? Sí Ah, vale, sí, 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 vale, sí, 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 sí Es lo que dije, en verdad, creo No, dijiste que a lo mejor se podía construir algo en esos puntos Ah, bueno, pues... Mi explicación era otra, pero sí En mi cabeza decía otra cosa, pero sí Ah, vale, pues... Ah, vale, pues... Pues lo que dijiste es literal... Es que no sé si lo dijiste tú o lo dijo Kumi Ahora tengo... No, lo dije yo, lo de... Dije yo lo de este, porque lo vi, dije... Anda, esto, no sé qué Una polla, una polla, una polla ¡Corre, Volca, corre! ¡Contra el sapo solo, no! Vale, perfecto De un salto entra en la zona de la pava esta Vale Eh... ¿Cuánto hemos dicho que tiene? Nueve La de... Esto De... Vale La... Pues sí, para la... Para el frío, por cojones, es esa, entonces Porque esta tiene tres Es la que mejor protección tiene, por ahora, eso sí A ver... El tuyo Eh... Que tiene 20 Tiene 20, de que tiene, ¿cuánto tiene? Es 16 No, tiene un poco Tiene 12, no tiene 2 Ah, vale, la de 16 es la regia, entonces La de... No, la de regia tiene 20 también Ah, sí Ah O sea, tiene el brazalete El brazalete tiene 20 La cabeza 20 La... Los patagones 20 Y el pecho 24 Vale Hombre, pues... No te voy a engañar Casi... Casi que rentan más la regia Porque... Aparecen muchas más avispas ¿Sabes? He hecho limpieza antes, tío De... De avispas Y si... Como se nota que es invierno, tío No, la verdad que... Está todo nevado Ahora... Como se... Como se nota... Que... Que... Hoy... Hoy voy a estar seguramente más... Más tiempo en directo, por cierto Mi gente... Ya estoy por acá al lado Uy... 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 No, no te pas... Vale... Mi esquizo me ha ayudado El buen de esquizo... Yo estoy mirando para hacer carnes al caldo de... Caldito de pozo Huesos... Huesos, 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 huesos... ¿Tienes frío? No me jodas, ¿en serio? No... En serio... No lo sabía... No sabía yo que si... Que si literalmente estaba todo puto nevado... Iba a hacer fresquete No sé que vente Bueno... Esquizo, 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 esquizo... Eh, 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 eh... Que me matas Vamos para arriba Esquizo Esquizo Eso es... Haz la croqueta Es... 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 Es lo que quería hacer la croqueta... No, no... Es que esquizo... He empezado a hacer la croqueta y... Dejó de ser... Dejó de ser en general... Mejor de ser nuestro famoso esquizo... A ver... ¿Qué es lo que me falta? Eh... Fibra... Vale... Claro, yo me había ido a por fibra... Lobo, eres un normal... Pfff... Bueno... Pues... Tenemos sigla en casa, huevo... Bueno, sí, es cierto... Ya... Ya estáis por aquí... Es que cuando no estáis... Normalmente no pillo de... De... De dentro... O sea, sé que es una gilipollez... Sí, pero bueno... Pero... Lo... Lo hago más que nada... Pa... 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 Tener... Un poquito extra... ¿Sabes? Creo que... ¿Cuántas necesitamos? Eran ocho... Bueno... ¡Ay, la Mao! Eh... Gente... Eh... ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué pasa? ¿Cómo te digo yo esto? Bueno, no me dejas girarlo... Eh... Así que lo voy a poner... Yo que sé... Eh... ¿Tienes el molino ya? Sí... Pero no sé dónde ponerlo... Eh... Eh... Yo marcho un rato, ¿vale? Vale... Bueno, ahí tienes un molino... Ah, bueno, mira... Y si te lo preguntas... No, no se puede girar... Harina... Semillas... Vale... Tiene sentido... ¿Te ha dado algo a poder construir? Eh... Sí... Vale... Eh... Te da el horno de piedra... Y el horno... De toda la vida... Vale, wey... Que bueno, el horno de piedra... El de toda la vida... Pero... Sí... Pero bueno... Tiene pinta que el hor... ¡Ah! El horno es para crear y transformar materiales duros... ¡Hierro! 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 Hostias... Necesitamos quitina pesada... Ladrillo de piedra... ¡Qué cojones en la quitina pesada! ¡Ja, ja, ja! El muñal... No sé... Dul... Dulcín, ¿eh? Sí... Es que tenemos todo ya... ¡Era un gigante! De nada nuevo... En verdad... Eh... Bueno... Yo... Voy a hacer... Cosas de... Casi me va a hacer la cama cubierta... La cama de hojas... Voy a hacer... Todo eso... Pues sí... Me está haciendo... Que sí... A ver... Eh... Necesito... Madera... Bueno... Primero... Me deshago de cosas... Que tengo el inventario petado de mierda... Vale... Perfecto... Me va a hacer el inventario... Ahora sí... Necesito... Madera... Eh... Podría matar a otro eco... Fibra... Pues... Tírale... Lo mejor es que tenemos tan... Poca hoja de ajo... No, no... Sí... No tenemos muchas... Es que... Encontramos en... Donde las avispas... Y poco más... No encontramos muchas... Hay literalmente... Uno... Con uno... No hacemos nada... Bueno... Pues me voy a la zona de avispas... Es la única zona que hemos pillado... Que... Que tiene... Eh... ¿Esto no? O... O había otra... No había más... Había más... ¿Había más? Ahora mismo no me acuerdo... Bueno... Pero entonces... No me sirve... Ya, ya, ya... Vale... ¿Sabes cuando íbamos a por... Los árboles estos... Al principio de todo... Raros? Sí... Pues por ahí había... Creo... Si me lo recuerdo... Por ahí había... Vale... No hay muchos huecos tampoco... Que digamos... Eh... En la zona de la playa... Hay una cueva... Y... En esa cueva... Hay como tres huecos... Solo que... Tienes que... No sé... Voy matando huecos... Ya llevo tres... Voy por la zona de la playa... Y tal... ¿Sabes? Pero... Están muy esparcidos los cabrones... A ver... Eso sí... ¿Qué es eso? A ver... Un nivel uno de oro... Qué bien... Hostia... ¿Puedo pillar corteza ya que estoy? Eh... Tírale... Yo de vez en cuando voy pillando... Cositas... Todo el rato... Está 55 de daño... Hace la mierda... Que sí, que sí, que sí... La odio... Ah... No me hice de comer... No es muy mal huey... Solo me queda una comidita... No hombre, no huey... Este de comer huey... Me ha... Hormigas huey... Dejen... Dejenme... Dejenme... Dejenme en paz... Si tienen la de perder ustedes... Literal ahora mismo huey... ¿Qué? Señor... Antes de caer la esquizofrenia... No... Todo el mundo estamos esquizos ya aquí... No... Creo que... Un poco complicado... Eh... Quijote... Se queda... Se queda... Se queda... Bastante atrás... En... En... En este caso... Yo... Yo he construido un gigante... Ya en el árbol... Te iba a decir... ¿Quieres que pille un poco más de...? Hay una araña... Ven para que hija de puta... ¿De qué? De tírex... Eh... Tírale... Mmm... No tenemos tampoco muchísimo... En verdad... No, no, no... Buah... ¿Sabes dónde... Dónde estoy ahora? En la zona esta... Donde nos encontramos las... Las primeras arañas... Saltarinas... Si... Estoy justo ahí... De locos... Y la araña ha huido de mí... Vale... Estoy en el panal este... A ver... Pues... Sabiendo lo... Que cuesta más o menos lo mismo de hacer... La armadura de araña... Y... Ahí de hacer... Que te dan lo mismo de protección... Voy a farmear... Eh... Avispas... Y cosas así... Pues sí... Sale mucho más a cuento... Si... Para el tema de protección... Si... Para el tema de invierno... Pues... De momento tenemos esa... Si... Pero... O sea... Para el frío... No nos va a quedar otra... Pero... De momento... Hasta que no nos den algo así... Más... Potente... Lo que hay... Por eso digo... Verdad... Ahora eso sí... Vamos a tener curas buenas... A... Mal salva... Eh... Lo digo... Porque... Me estoy cargando... Ciento la madre... Aquí... Estoy haciendo una limpieza... No... 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 O sea... El horno... Necesita... La quitina tal... O es el otro que necesita... O los dos... Eh... No... Solo uno... Vale... Pues ya está... Con el... El horno de... El horno normal... La quitina pesada... Pero el horno de pena... Necesitamos el mortero de arcilla... Vale... Pues ya sabemos... Tal... Vale... Perfecto... Está bien saberlo... Lo que no sé es dónde va a sacar el puto mortero de arcilla... Escucho un golpe fuerte... Porque escucho un golpe fuerte... Ah no... Vale... Ha sido... ¿Tú qué eres? Eh... No huyas... Puerca... Eh... Que estás... Que estás siguiendo una hormiguita... Ay pobre hormiguita... Me ha dado pena... Métete con alguien de tu tamaño... Hijo de puta... Vale... Ahora soy yo... El que se mete con las hormigas... Que son de mi tamaño... ¿Ves? Así sí... Joder... No... No...